Desde el método desenfunde, desde la zona cero, que le permite a uno seguridad disparar en corto, posesionar los tiros bien colocados, también me sorprende mucho el hecho de que pude localizar sin usar la mira mi objetivo y mantenerlo bajo control y foco. Sin embargo, también percibí la presión de estar bajo la mira del enemigo, localizarlo antes que a mí y destruirlo antes de que él me ejecute. De verdad, un entrenamiento de muy alto nivel.